pues nada aquí estamos para presentar nuestra vídeo receta para el concurso de ganar cocina soy maría de los blogs de maría me podéis encontrar a través del blog las redes sociales como twitter facebook instagram google más youtube y bueno para quien me sigue sabrá que mis recetas son todas muy 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 sencillas de hacer con ingredientes muy cotidianos muy de andar por casa y recetas muy resultonas para salir del paso y comer de una manera sana y equilibrada en casa la receta de hoy la receta de hoy va a ser un solomillo con costra de queso muy sencillo de hacer no lleva ingredientes raros ni complicado de obtener y como siempre el vídeo hace cortito conciso viendo exactamente mis manos como siempre hago para que veáis realmente cómo se cocina y nada espero que os guste la receta vamos a necesitar un solomillo de cerdo aceite de oliva de fin extra sal pimienta molida queso rallado pan rallado huevo y para acompañar unos calabacines con lonchas de queso y jamón cocido lo primero que vamos a hacer es limpiar el solomillo lo vamos a dejar de una sola pieza vamos a quitarle por los excesos de grasa que pueda tener por fuera y ese solomillo lo vamos a salpimentar lo vamos a alimentar por todas sus caras y lo vamos a sellar el sellarlo en una sartén con un poco de aceite bien caliente es para que el solomillo se nos quede con los jugos dentro y no se nos quede demasiado seco a la hora de hornear mientras que estamos sellando el solomillo en una bandeja vamos a poner el queso rallado con las manos vamos a intentar que se nos quede todavía más más fino sin perder de vista el solomillo que hay que irle dando la vuelta y a ese queso rallado le vamos a poner un poco de pan rallado que la cantidad quede como 60 por ciento queso 40 por ciento pan rallado siempre un poquito más de queso que de pantalla cuando tengamos el solomillo sellado por todas sus caras retiramos del fuego en un plato o en otra fuente batimos el huevo los huevos dependiendo de lo grande que sea y ya el procedimiento va a ser coger el solomillo con cuidado que todavía tiene que estar caliente nos podemos quemar lo pasamos al queso con el pan rallado le damos una primera capa sacudimos un poco para quitar el exceso lo metemos en el huevo cubrimos bien de huevo volvemos a pasar al pan rallado con el queso otra vez al huevo y así hasta que nos quedemos sin queso y sin huevo vamos a darle unas pocas de capas a más capas pues más compacto va a quedar nuestro solomillo y para tener una cobertura pues más más gordita más crujiente más uniforme pues cuando tengamos todas esas pases de un lado a otro y hayamos agotado todos los ingredientes dejamos el solomillo en la en la fuente donde vamos a hornearlo limpiamos un poco todo todas las superficies nos limpiamos bien las manos y ya solamente nos queda echarle por encima unos hilos de aceite y llevarlo al horno cuánto tiempo vamos a tenerlo en el horno va a depender mucho de nuestro horno y de la potencia de nuestro horno así que hay que irlo controlando yo este lo horneé en un horno que tengo chiquitito de sobremesa que siempre son hornos menos potentes lo tuve como unos 45 minutos a unos 175 grados calor arriba calor abajo y estuve dándole vuelta al solomillo con cuidado de no estropear mucho la capa de la costa de queso me le fui dando vuelta pues para que se dorara por todo por todos los lados por igual y veis que se ha quedado un poco plano de haber estado dejado caer sobre esa parte pues ahí le dando vuelta pues vuelvo a coger toda otra vez la forma redondita mientras que el solomillo está en el horno vamos a hacer la guarnición yo utilicé lastifree en el cestillo de lastifree puse rodajas de calabacín con sal y pimienta lo tuve 20 minutos y lo saqué lo saqué pues para ahora hacer como torretas no corte cuadraditos de loncha de queso para que me quedara justo lo que es la rodaja del calabacín encima de del queso puse un poquito de jamón cocido y volví a poner otra loncha de calabacín encima de manera que hice como torretita como mini torretas una vez que tengamos las torretas montadas la terminamos por arriba con un trocito de queso para que quedara fundido por encima y doradito cuando lo tengamos todo de nuevo a lastifree de nuevo lo dejamos unos 15 minutos y ahí tenemos nuestra torreta de calabacín el calabacín ha quedado súper tierno sin nada de grasa se ha cocinado en su propio jugo el lastifree y por dentro ese queso y ese jamón de york le va a dar un toque de sabor y de jugosidad bueno una vez que tengamos todo son simplemente tenemos que trocear el solomillo disponer sobre los platos servir junto con las torretas de calabacín y yo le agregue por encima un toque de vinagre de modena que es opcional y se lo podemos poner o no espero que os haya gustado la receta gracias